En uso de la palabra el diputado Martín Berón Garay. Señor Jefe de Gabinete, buenas tardes. Ayer le dimos sanción en esta Cámara de Diputados a una ley para fortalecer la estructura judicial en la provincia de Santa Fe y reforzar la lucha contra el narcotráfico. Y como usted sabe, el control y la represión del narcotráfico es una responsabilidad primaria del Estado Federal. Los delitos de tráfico son interjurisdiccionales, por eso la Constitución Nacional pone a cargo del Estado Federal su control y los estados provinciales tienen la responsabilidad de contribuir con sus recursos en esa tarea. Es decir, y para que quede claro, la presencia del Estado Federal en el territorio de las provincias no es un acto de generosidad, sino ni más ni menos que el cumplimiento de una obligación constitucional. Ahora, me preocupa el carácter parcial con que se viene realizando esta tarea porque, evidentemente, falta un abordaje integral. Me preocupa, por ejemplo, lo que puede ocurrir con mi provincia, con La Pampa, porque el mejoramiento o si mejoramos la acción nacional en un lugar determinado, en este caso en la provincia de Santa Fe, pero eso no forma parte de un plan integral, puede suceder que se genere un desplazamiento del delito hacia las provincias menos protegidas. Quiero ser claro, pongan todo lo que tengan que poner en la provincia de Santa Fe, pero no que el Gobierno Nacional no descuide ni abandone al resto del país. La Pampa puede ser un lugar muy apetecido por el narcotráfico, porque tenemos grandes extensiones, en muchos lugares poca gente, eso dificulta muchas veces la presencia, estamos en el centro del país, no queremos que avance el narcotráfico en La Pampa, los pampeanos no estamos dispuestos a permitir eso. Por eso, le reclamamos al Gobierno Federal el fortalecimiento institucional de todos los organismos federales, comenzando por el Sistema Judicial Federal, pero también le exigimos al Gobierno Nacional que elabore un plan integral de control y de prevención del narcotráfico. Hoy no lo tenemos, ese plan es absolutamente necesario y lo estamos necesitando en todo el país. Gracias, Ministro. Gracias, diputado. Gracias, ministro.